... Acá tuvimos que hacer apertura de 300 metros de caminos, de calles digamos, así que bueno, la idea es continuar haciendo la apertura sobre calle Rivadavia donde estamos justamente en este momento, ir como para hacia la ciudad digamos. El trabajo que estamos realizando acá es porque acá tenemos en realidad una problemática de agua cuando viene mucha agua. La idea nuestra es, si ustedes habrán visto que en tiempo cuando hubo agua en Banco del Chaco había mucho. Entonces la idea es tratar de, con el cuneteo que hicimos acá, tratar de que el agua dé vuelta por este sector digamos, y de ahí sí que salga hacia el sur. O sea, iría hasta la calle Basolo donde tenemos el canal y de ahí pasaría la ruta, el acceso, o 25 de mayo digamos, que llevaría hacia el sector este, el agua. Es por eso que estamos trabajando y hemos determinado a trabajar en este sector para hacer este trabajo. Bueno, en un sector, en el sector donde denominamos el camino vecinal que va a la Escuela de Pupo con el canal Defensa Villángela que va al Pastoril, en ese lugar lo hemos terminado el día de ayer. ¿Sí? Así que me gustaría que ustedes puedan ir a tomar una imagen en cómo quedó. Yo anduve hace un rato por ahí, pasé y la verdad que quedó muy lindo. Y ahora estábamos trabajando, que también me gustaría que vayan, ese es sobre el acceso, la ruta 89 vieja, digamos como tomando punto de referencia el galpón donde hace la revisión técnica hacia el oeste, unos 300 metros, ahí está, ahí había también un basural, como queda cerca, había un espacio bastante importante, entonces la gente es cómoda y va a ir tira. Entonces, bueno, hoy estamos levantando todo eso que creo que hoy vamos a terminar. Eso. Y eso sería, estaríamos esperando un poco porque tenemos otro trabajo que nos quedó pendiente hacer para poder realizar este trabajo, ¿no? Así que, bueno, el día de mañana ya estaríamos haciendo otro trabajo con la retroexcavadora, con la batea estaríamos haciendo movimiento de suelo, con algún otro camión sobre la calle Catamarca, que es un compromiso donde hicimos con los vecinos que ellos se comprometieron a pagar el transporte del ripio, así que, bueno, tenemos que ir a mejorarla, tenemos que ir a hacer un alteo en ese lugar para que la semana que viene, si Dios quiere, estaríamos colocando el ripio ya como para dejar finalizado el trabajo en Catamarca, desde Isla Malvina hasta la calle Pasteo.